Agua cero de mayo que va a caer Agua que va a caer, que va a caer ya tu va a ver Agua que va a caer, mira que el cielo se está nublando Agua que va a caer, agüita bombón pa' Galileo Agua que va a caer 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 Que un resfriado puede acoger Agua que va a caer Guerra avisada no muere el soldado Agua que va a caer Agüita y agüita bombón Agua que va a caer Bombón, bombón Agua que va a caer 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 Resfriado puede acoger Agua que va a caer En guerra avisada no muere el soldado Agua que va a caer Lloví, llové, mi gente corre Agua que va a caer Belén, belén Agua que va a caer 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 Una mano. ¡Señor! ¡Vamos! ¡Que va a caer! Agüita bombón. Agüita bombón. Pa' Johnny Blanco, agüita bombón. Dale cortijo, agüita bombón. Pa' Mario Cora, agüita bombón. Agüita bombón. Agüita bombón. Agüita bombón. Oye, ellos quieren agüita bombón. Pa' los fuerzas caras, agüita bombón. Agüita bombón. Dase la cortijo, que ellos lo quieran. Agüita bombón. Agüita bombón. Agüita bombón. Agüita bombón. Agüita bombón. ¡Gracias!